Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy tu amigo MoneditasOficial Y aqui andamos nuevamente En la maquinita tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego Island 2 amigos Vamos a ver que tal nos va Esperamos por llevarnos un buen premio Gracias a toda esa gente que se sigue sumando A esta gran familia en todas las redes sociales De MoneditasOficial Cada dia sumo mas y esto es gracias a ustedes Que dejan su comentario, dejan su like Comparten y recomiendan La pagina y todas las redes sociales De MoneditasOficial Aqui estamos a la orden, vamos a arrancarnos con este buen video amigos Vamos a darle con todo A Island 2 con 4000 pesos de credito 9 lineas por 10 Y vamos a ver que tal nos va amigos Esperemos poder llevarnos algo bien El dia de ayer perdimos todo Pero el dia de hoy venimos con la revancha Extrema, vamonos Ahí esta Nos suelta el primer bonus amigos Vamos a ver que tal nos va Esperemos poder llegar a esa famosísima isla Y pues vamos a iniciar con El botón numero 3 Ahí va Ahí salio, ahí salio 900 pesitos El primer delfín Vamos con el numero 5 Segundo delfín amigos 1350 Vamos por el botón numero 1 Espero no fallar Y agarrar ese tercer delfín Ahí va amigos Nos faltan 2 Y llegamos a la isla Vamos por otro delfín mas amigos Vamos por la tecla numero 5 El botón numero 7 Perdón Ahí va Ahí va amigos 90 Y nada mas nos falta 1 amigos Espero no fallar Espero no fallar Y poder llegar a esa isla Vamonos nuevamente con Ahora vamos con la 3 La 3 no la hemos abierto A ver si no fallamos Vamos a ingresar El botón numero 3 Híjole no Me iba a ir por el 7 Y el 9 amigos Ni modo Así es Así sucede Y agarramos 2880 Algo bien Un excelente bonus Iniciamos con el pie derecho Por ahí dicen Y seguimos jugando A ver 150 Vamos a darle doblaje Espero Y nos suelta algo bien 8 Vamos con ventaja Acabamos de agarrar Bastante ventaja Vamos a ver Que tal nos va 30 120 Un doblaje Con un 3 240 Bastante bien 30 70 90 140 Doblaje Con un 6 Mejor Aseguramos premio Y seguimos jugando 160 160 200 Un doblaje Difícil 70 pesitos Bastante bien Deano Peña 160 Es X X X X X X X ¡60! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡120! ¡100! ¡Vamos, vamos! ¡Un doblaje! ¡7! ¡Llevamos ventaja, amigos! Como pueden ver, iniciamos con $4,000 Ahorita son $5,050 Y seguimos, seguimos jugándole al máximo Ahorita son $5,000 $170,000 Estamos llegando a crédito de inicio, amigos Pero le seguimos jugando al máximo Puede hacer que toque otro buen premio O quizás doblaje o bonus Pero ahí nos acaba de soltar $420,000 Vamos a darle doblaje a ver que suelta un $5,000 Es difícil, pienso yo que es mejor asegurar el premio $420,000 Y seguir jugando No está fácil, amigos Es un $5,000 $180,000 $3,000, $2,000 y $6,000, $5,000, $0,000, $6,000, $0,000, $5,000, $% 1,000, $% 1, $6,000, $ darle doblaje, un 3, 200, bastante bien, eso, bueno, 200 pesitos, nos suelta un 4, vamos a rifarlo con la número 1, amigos, espero no fallar, agarrar del 4 para arriba para llevarme esos 400 pesitos, vamos a darle, ahí está, 400 pesitos, bastante bien, y ese mandamos a crédito. Recuerden que cada video se divide en dos partes para la página de Facebook, probablemente ahorita ya estamos en la segunda parte, quiero agradecerles bastante el apoyo a toda esa gente que sigue sumando a esta gran familia, día con día somos más, y pues es gracias a ustedes que comparten, dejan su comentario y dejan su like en todos los videos de moneditas oficial, doblaje. Ahí está, nos suelta nuevamente el bonus, amigos, vamos a darle de la misma manera, pero no vamos a tocar para nada lo que viene siendo el botón número 5, a ver si no fallamos. Y desde el primero, amigos, desde el primero soltó el tremendísimo tiburón. Ahorita en el bonus anterior estuvimos a punto de llegar a la isla, pero fallamos con el último botoncito, el último brinquito. Ahí está, ahí está, nos suelta otra vez la isla, amigos. Vamos a darle de una manera instinta, espero no fallar, con el número 2. Ahí va, 180. El 1. Ahí va, 90. Va tranqui, va tranqui, nos está soltando premios bajos. Y nos suelta el tremendísimo tiburón, amigos. Ni modo, solamente 2. Dos delfines y agarramos 470. Bueno, fueron 470 por los 200 estos. Otro 200, 220 y nos suelta un 4. Vamos a darle con la número 3, espero no fallar y llevarme a esos 440. Cuatro. Nos respeta el premio. No ganamos, no perdimos, pero ahí se quedó la duda. 50. 50. Este estuvo bueno, 220, doblaje, 1.8. Ahí está, nos vuelve a soltar el bonus, amigos. Vamos a darle de una manera distinta, espero no fallar. Esa es la tercera oportunidad. tiburón. Ni modo, ni modo, así es. En ocasiones se gana, en ocasiones se pierde. Nos está tocando ajuste aquí en el bonus, pero le seguimos dando. La verdad, hemos jugado bastante, amigos, con esos 4 mil pesos que le ingresamos al inicio, ya que en ocasiones se acaban en 2, 3 minutos. 200. Ahí va, 200. 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 Nada Nos está bajando el premio Bueno, nos está bajando el crédito Más que nada, porque el premio ya se fue Y pues voy a finalizar el video Amigos, espero les haya gustado Dejen su like, dejen su comentario Vamos a cambiarnos de juego a ver que tal nos va Este es el primer video del día de hoy Y pues vamos por el segundo Muchas gracias por el apoyo, yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden, suscríbanse, compartan Y recomienden todas las redes sociales Nos vemos en la próxima Y vamos al siguiente video a ver que tal se pone amigos Ánimo y gracias por tanto apoyo Chao